¿Por qué se puede producir este dolor de mandíbula? Y de dientes. Pero para eso antes, necesito a mi asistente del día. Como todos los días, voy a llamar a una persona del público. Por favor, la persona que esté en el asiento número 58. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo se llama? Milagro. 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 Muchísimas gracias por estar acá. Milagro, por favor. Vamos a colocarte el mandilito. Muy bien. Acá el pelito para atrás para evitar que choque con el micro. Muy bien. A ver, cuéntame. ¿Alguna vez te has levantado con un dolor así de acá en la mandíbula? ¿Alguna vez? No, la verdad es que no, no me ha pasado. Le puede pasar a un montón de gente, ¿ya? Y esto se debe principalmente a una patología, más que patología, digamos, a un signo que se llama el bruxismo. Bruxismo. Lo tenemos escrito en nuestra pantalla. Bruxismo. ¿Alguien sabe qué cosa es? ¿Sabías qué cosa es bruxismo? Bruxismo, no. ¿No? Miren, es una cosa, es el rechinar de dientes. No sé si alguna vez han visto personas que están en la noche con tan apretada la mandíbula, quizás por la tensión, por el estrés, y uno durmiendo ajusta la mandíbula de una manera tan fuerte que hace rechinar los dientes. Y esto produce consecuencias, digamos, no consecuencias tan serias, pero sí que pueden incomodar muchísimo. Entonces, quisiera para explicar qué cosa es el bruxismo y para eso también tenemos una animación. Acá está, durmiendo plácidamente en la noche y tenemos un músculo sumamente importante. Miren el grosor de este músculo. Lo regresamos un poquito, por favor, disculpa, como quien lo pasa un ratito más atrás, porque este músculo es sumamente importante. Este músculo se llama el músculo macetero. Macetero. Es grueso, grande, sumamente duro y tiene una fuerza espectacular. Puede cargar este músculo solito hasta 68 kilos. Lo hemos comprobado. Es un montón. Entonces, vamos avanzando. A ver, seguimos rápidamente. Cuando este músculo, que es el que hace que se abre y se cierre la mandíbula, comienza a quedarse contracturado, hace que la fuerza que hay entre la mandíbula inferior y la superior sigan tocando y comienza a haber un frote, un frote de los dientes. Es decir, cuando esto a veces sigue por tanto tiempo, no solo se desgastan los dientes, sino se desgasta donde están implantados los dientes. He visto alguna vez, un par de veces, dos casos en los cuales los dientes han estado tanto tiempo apretados que se meten. Y después, es mucho más difícil porque incluso incomoda para ponerse prótesis dentarias porque ya se ha malogrado el lecho donde descansa el diente. Y esto es básicamente producto del bruxismo. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante lo que está diciendo. Una pregunta. ¿Y esto necesariamente es en las noches o puede pasar en el día? Es que uno durante el día está como mucho más conversando, pero normalmente es durante todo el día, pero uno no se da cuenta porque estás haciendo tus labores habituales. Y hay personas que también lo pueden tener como una manía, o es un tema diferente. Sí, efectivamente. Lo pueden tener como una manía, pero esta manía hecha en tanto tiempo hace que haya un sobredimensionamiento, un desarrollo especial de este músculo. Y este músculo, como te digo, es sumamente fuerte. Realmente uno puede morder y llegar hasta el hueso fácilmente. Vamos a la mesa para explicarte cómo podría ser el bruxismo. Primero, acá. Pasa por acá, por favor. Primero, un segundito. Y mira, yo quiero explicar. El músculo macetero va prácticamente desde acá hasta toda la mandíbula y hace esto. Entonces, este movimiento, cuando se aprieta así, puede hacer que los dientes comiencen a frotarse. Ahí es donde ocurre el dejaste. Y ocurre, efectivamente. Se pierde la primera capa, la dentina, la primera capa muy superficial. Y luego puede haber dolor muy, muy fuerte por desgaste de los dientes. Y miren ustedes ahora, voy a pedirte, por favor, acá nomás, tú vas a sujetar fuerte para abajo esto que nos representa a un molar, a una muela. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo vamos a colocar acá. Y vamos a hacer, a ver, vamos a ponerte un ratito los lentes porque esto sí saca un polvito, un polvito especial para que no se metan los ojos. Entonces, siempre hay que tener cuidado cada vez que alguno haga un cepillo, lije o algo, siempre tiene que haber protección. Agarra bien fuerte porque la verdad es que esto, si uno hace así y te das cuenta cómo va cayendo, cómo se van desgastando. Y eso produce desgaste de esta zona de los dientes a la larga y comienza a pelarse el diente. Se pierde la capa de dentina, una capa fuerte que tiene el diente. Y así comienzan a haber problemas sumamente fastidiosos de difícil manejo. Ahora, por ejemplo, con síntomas, cuando te sucede esto y duele esto, uno lo puede relacionar, por ejemplo, con dolor de oído. Porque claro, como duele toda esta zona, entonces dices, ah, me duele el oído. Esto también puede estar en relación muy directa con los dolores de cabeza. Muy directa con el insomnio. Como uno está todo el tiempo masticando, no duerme bien o duerme pero no descansa, que no es lo mismo, amigos, no dormir, o sea, dormir que descansar. Todo esto asimismo produce una inflamación de las encías, obviamente, si te estás chancando a cada rato. Y por lo tanto, incluso puede producir una malformación adquirida de la mandíbula. Muy bien. Tratamientos, recomendaciones. Existe ahora en el mercado. Quiero que se sepa, porque esto es algo muy importante y no tiene mucho tiempo. Hablo de cinco. En realidad esto se inventó hace mucho tiempo, pero en el Perú, digamos, hace unos 10, 15 años recién, se puede hacer con los nuevos aparatos, con las nuevas texturas de moldes, se puede hacer lo que se llama una férula dental. Esto se puede colocar o en la mandíbula de arriba o en la mandíbula de abajo, dependiendo de cada persona, porque esto lo tiene que hacer el molde, lo hace un dentista. Te hace un molde que sea perfecto, que encaje, encaja y después lo que muerdes es la férula y esto amortigua la mordida. Y eso depende, y esto es uno para cada persona, por favor, esto no se presta, esto no se presta. Y eso, y es una de las causas de consulta muy frecuente. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, estoy con dolor de oído, me duele acá. Y al final uno se va dando cuenta que utilizando este aparatito soluciona todos sus problemas. Otra de las, digamos, de los remedios caseros, de las recomendaciones que puedo decir, es que en primer lugar, aprender a soltar la mandíbula. Solajarla. Eso. Y hay ejercicios. ¿Sabes que cuando llegué acá, y todavía ni siquiera había comenzado el primer programa, una amiga, Wendy, que fue la persona que me, digamos, preparó en dos días para poder venir acá al programa, aprende a soltar la mandíbula. Entonces hay que hacer ejercicios como, así, y eso hace que hay como un masajito en la mandíbula. Antes de dormir, abrir la mandíbula lo más grande posible y después soltarla suave. Hay que tener cuidado en las personas, sobre todo de edad, que si al abrir mucho la mandíbula puede desencajarse esta. Entonces no llegar a ese extremo, por favor. Bueno, también hemos tenido algunos casos. Sí, es peligroso. Sí. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, aprender a relajar los músculos faciales, que ya hemos dicho, utilizar la férula, aprender a dormir y otros ejercicios. Unas cosas más importantes, si es que uno tiene este problema. Por ejemplo, comerte un bocado de un tremendo sándwich y abrir la boga gigante, eso hace daño. Eso hace daño. Hay que comer pedazos chiquitos, no forzar a comer un pedazo grande, porque no es el primer bocado, son los demás bocados los que están haciendo que este músculo crezca más y fastidia. Entonces, por ejemplo, cosas como nueces, como querer romper una nuez con los dientes, o querer estas cosas que hacen los muchachos de querer abrir una gaseosa con los dientes, este tipo de cosas hacen daño. Claro. ¿Ya? Y al final, lo que vamos a hacer es terminar gastando nuestras encías, nuestros dientes, y terminar con un dolor de cabeza tremendo. Así que, ya regresamos. Muchísimas gracias, Milano, por ayudarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Espérate, mira, mira, mira.